Resucitó el Señor, Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó el Señor, Resucitó el Señor Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó el Señor Lo contaba Magdalena cuando al sepulcro iba Para ungir a Jesús Los ángeles se aparecieron, le dijeron ya no está Resucitó el Señor, Resucitó el Señor Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó el Señor Los apóstoles estaban temerosos y afligidos Cuando apareció el Señor Pedro y Juan se abalanzaron, las heridas le besaron Resucitó el Señor, Resucitó el Señor Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó el Señor Los apóstoles pescaban, un extranjero le llamaban Vengan a comer Los apóstoles supieron, quien les llamaban Resucitó el Señor, Resucitó el Señor Resucitó el Señor En un camino se encontraban, dos personas y un peregrino Cuando cayó la noche, el extraño parqueó el pan Lo bendijo con amor Resucitó el Señor, Resucitó el Señor Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó el Señor Resucitó el Señor Aleluya Yo lo he visto en la tierra, en los mares y en el sol Resucitó, Resucitó, Resucitó el Señor El Señor